¡Todos han armado y listo! ¡VC listo! ¡VC preparado! ¡VC listo! Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¡VC preparado! ¡A por todas! ¡Te estaba esperando! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muyo de trabajo, eh! ¡Malas noticias! ¡Todos aún espero que esté armado y listo! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Ah! ¡Me has asustado! ¡El llegador de almas ha llegado! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Malas noticias! ¡Malas noticias! ¡Malas noticias! ¡No! ¡Están atacando a nuestros VCE! ¡Sí, señor! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Adelante! ¡Ah! Mejora completada. No hay suficientes minerales. Te estaba esperando. Menudo trabajo, eh. Están atacando a nuestros aliados. No hay suficientes minerales. Están atacando a nuestros aliados. ¿Quieres bronca, chaval? Armado y listo. Espero que esto merezca la pena. Recibido. Con calma, machote. Están atacando a nuestros aliados. Hagámoslo. ¡Me has asustado! ¡Todos a una, chicos! Te estaba esperando. ¿Quién quiere armado? Están atacando a nuestros aliados. No puedo construir aquí. Ya se espera insuficiente. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. No puedo construir aquí. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. a nuestros aliados. Mejora completada. Todos a una, chicos. Están atacando a nuestros aliados. ¡Gran paso! ¡Allá voy! ¡Llueve muerte! Están atacando a nuestros aliados. No puede ser. Espero que esto me... ¿Quién quiere un poco? Están atacando a nuestros aliados. ¡Le das armado! ¡Todos a una, chicos! ¡Sí, señor! Están atacando a nuestros aliados. A la pena. Menuda clave. Están atacando a nuestros aliados. ¡Sí! Vale, lo que sea. Están atacando a nuestros aliados. ¡Sí, señor! Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Mejora completada. Órdenes recibidas. ¡Esto! Están atacando a nuestros aliados. ¡Hecho! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Claro! ¡Me muero de ganas! Están atacando a nuestros aliados. ¡Tú mandas! Mejora completada. Mejora completada. ¡Sí, señor! ¡Tú mandas! ¡Sí, sí! Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. ¡Adelante! ¡Sí, señor! ¡Tú mandas! Están atacando a nuestros aliados. ¡No puedo construir aquí! ¡No puedo construir aquí! Mejora completada. Gas de espeno insuficiente. ¡Me ayuda a retaguardias! Están atacando a nuestros aliados. ¡Armado y listo! ¡Sí, señor! ¡Me ayuda a retaguardias! Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¡No puedo construir aquí! ¡Todos a una, chicos! ¡Órdenes recibidas! Están atacando a nuestros aliados. ¡Armado y listo! ¡Estaba esperando! ¿Qué está pasando? ¿Quién quiere un poco? Están atacando a nuestros aliados. ¡Sí! ¡Vamos! Gas de espeno insuficiente. Están atacando a nuestros aliados. ¡Sí, señor! Espero que esto merezca la base. Están atacando la base. No hay suficientes minerales. ¡Venga! ¡No tengo! ¡Abran paso! No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! Están atacando a nuestros aliados. ¡Me vas a dar! ¡Te estaba esperando! ¡Te están atacando a nuestros aliados! ¡Claro! ¡Todos a una, chicos! ¡Te estaba esperando! ¿Qué está pasando? Están atacando a nuestros aliados Mejora completada Están atacando a nuestros aliados Mejora completada Todos a una, chicos ¿Qué está pasando? ¿Eh? Adelante Joder Mejora completada ¿Qué? No ¿Quieres bronca? Están atacando a nuestros aliados No es... Vamos, vamos, vamos ¿Quieres bronca, Jamal? Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados ¿Quieres bronca, Jamal? ¿Quieres bronca, Jamal? Adelante ¿Quién quiere un poco? No Está bien Todos a una, chicos Están atacando a nuestros aliados ¿Eh? Todos a una, chicos Armado y listo Malas noticias Teme al secador Malas noticias Malas noticias Espero que esta arma... ¿Quién quiere un poco? No ¿Tienes algo que pueda matar? Desde luego Armado y... Un gas de espeno insuficiente ¿Qué? ¿Me vas a dar órdenes? No hay suficientes Están... Gas de espeno insuficiente Gas de espeno insuficiente Gas de espeno insuficiente Gas de espeno insuficiente ¿Quién quiere un poco? Gas de espeno insuficiente ¡Suscríbete! ¿Malas noticias? Vale, lo que sea. ¡Armado! ¡Las cumbres apuntadas! Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. No es... ¡Armado y listo! ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que esto merezca la pena. Un poco. ¡Armado y listo! Están atacando a nuestros aliados. ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que esto merezca la pena. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Te estaba esperando. Por supuesto. ¡Claro! ¡Vamos! Lo haré. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. Recibido. Órdenes recibidas. Hecho. Mejora completada. ¿Qué está pasando? Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a la base. Con calma, machote. Adelante. Vale, lo que sea. ¿Quién quiere un poco? Abran paso. Allá voy. Estaba esperando. ¿Por qué no? Está bien. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¿Por qué no? Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? Lo haré. Sí, señor. Claro. Mejora completada. Vale. Órdenes recibidas. Lo tengo. Están atacando a nuestros aliados. Espero que esto merezca la pena. Están atacando a nuestros aliados. ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¡No! 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 Entendido. Quizá no lo tengo a nuestros aliados. ¿Por qué no? Vamos, 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 vamos. Pero que esto... Armado y listo. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién quiere un poco? Abran paso. Allá voy. ¿Quieres bronca, chaval? Armado y listo. Mejora completada. ¿Quién quiere un poco? Con calma, machote. Órdenes recibidas. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. No me sé que quiero dar la energía. Ha llegado el momento. Fuera de mi camino. Un paso adelante. Siento su miedo. La piedad es por ustedes. Gas me espera un suficiente. ¿Qué quiere un poco? Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Alimenta la ira. Mira esto que hay. Mejora completada. ¿Por qué no? No me apaso. A nuestros aliados. No tengo. Extraordinario. Estoy en ello. Lo haré. 10-4. Sí, señor. Señor, sí, señor. Me espera completada. No puedo esperar. Claro. No puedo esperar. Es todo a la boca. Vamos, vamos, vamos. Abran paso. Allá voy. Mejora completada. Con calma, machote. Tus fuerzas están siendo atacadas. ¿Quién quiere un poco? Todos a una. Están mejora completada. ¿Qué está pasando? Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. Espero que a esto merezca la pena. Vamos. Fuera de mi camino. ¡Claro! No lo dudes. Están atacando a nuestros aliados. Gas despeno insuficiente. Mejora completada. Ya estoy ahí. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Sí, señor. Alimenta a la ira. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Sí, señor. Entendido. ¡En toda la boca! Me muero de ganas. Vamos de una vez. Mejora completada. Estamos atacando a nuestros aliados. Mejora completada. ¡Vamos! 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 Mejora completada